Buenos días. Se abre la sesión. Orden del día, primer punto, debate de totalidad por solicitud de debate político del proyecto de ley de venta ambulante o no sedentaria de la región de Murcia. La presentación del proyecto de ley por parte del Consejo de Gobierno correrá a cargo del consejero señor Ruiz. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. Señoras y señores diputados, quiero decirles que para mí es un honor tener la oportunidad de presentar el primer proyecto de ley como consejero en esta Cámara. Ya he podido intervenir en el Pleno a través de preguntas orales que me hicieron sus señorías, pero en este caso en la presentación del proyecto de ley de venta ambulante o no sedentaria de la región de Murcia. Y, por tanto, hoy comparezco para presentarles este proyecto que servirá para regular una actividad con gran consolidación en el ámbito económico de nuestra región y en la cual era necesario intervenir debido a tres razones principalmente. La primera era la singularidad de este tipo de venta. La segunda es debido a las nuevas situaciones que se producen, como por ejemplo el desarrollo de la misma en suelo privado, al crecimiento que está experimentando en estos últimos años. Y, sobre todo, la tercera en aras de la seguridad jurídica y de las garantías que requiere cualquier actividad comercial tanto en beneficio del propio sector como en el de los consumidores. Como bien saben, la venta no sedentaria es una modalidad de comercio tradicional de gran arraigo en la cuenca mediterránea y, por consiguiente, en la región de Murcia. No quiero desaprovechar la oportunidad de esta intervención para saludar a los representantes de los vendedores ambulantes que nos acompañan, a los cuales, además, agradezco su trabajo en la tramitación de esta ley y también saludar a la directora general de comercio que nos acompaña. Quiero decirles, además, señorías, que esta actividad incide indudablemente en la creación de empleo y crece su demanda por parte de los consumidores, ya que su procedimiento de venta directa, carente de canales de distribución, repercute en la competitividad de los precios finales de los productos. Sería la Directiva 2623 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, que es relativa a los servicios en el mercado interior, impuso a los Estados la obligación de eliminar todas las trabas jurídicas y barreras administrativas injustificadas a libertad del establecimiento. La incorporación de estas obligaciones al ordenamiento jurídico del Estado español se realizó mediante la modificación de la antigua Ley 7.1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, a través de la modificación que se hizo el 1 de marzo en la Ley 1.2010. En este sentido, en el marco de la normativa comunitaria y nacional, el ejercicio de las actividades de servicios de distribución comercial, como norma general, no debe estar sometido a autorización administrativa previa. Sin embargo, señorías, la venta ambulante se caracteriza por tener ciertas singularidades que no se dan en otras ramas del comercio minorista. Así, requiere la utilización de suelo público y existen razones de interés general, tales como de orden público, seguridad y salud pública, que determinan la necesidad de mantener la autorización administrativa previa. Por ello, y dada la dispersión de la normativa local reguladora, la aparición de nuevas fórmulas de venta no sedentarias, como la realizada en suelo privado y el necesario desarrollo de los artículos 53, 54 y 55 de la Ley 7.1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, hacen preciso, a nivel regional, la ordenación de la actividad comercial de venta ambulante no sedentaria, sin perjuicio de las competencias en esta materia de las Administraciones locales, a través de las ordenanzas municipales. El presente proyecto de ley se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 10.1.34 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, que reconoce a la comunidad autónoma de Murcia la competencia exclusiva en materia de comercio interior y se basa en los principios de libertad de establecimiento, de igualdad e interés social en la utilización del suelo público de publicidad y transparencia en los procedimientos administrativos que se establecen y en el de autonomía municipal. El presente proyecto de ley se estructura en cuatro títulos, cinco capítulos, 27 artículos, cuatro disposiciones transitorias y dos disposiciones finales. En el título preliminar se definen aquellas actividades comerciales que se engloban dentro del concepto de venta ambulante no sedentaria, considerando como tal la de venta al por menor realizada por comerciantes, sean personas físicas o jurídicas, previa autorización administrativa fuera de un establecimiento comercial permanente y ejercida de forma habitual u ocasional, periódica o continuada en los perímetros o lugares de titularidad público o privada, debidamente, por supuesto, autorizadas por el órgano municipal competente y mediante la utilización de instalaciones desmontables, transportables o móviles, incluyendo la venta en vehículos tienda. De igual modo, trata de determinar claramente las competencias que corresponden a cada una de las Administraciones intervinientes, tanto la regional como la local, con especial protagonismo de los ayuntamientos, que se convierten en los verdaderos protagonistas e interlocutores únicos. Así, serán las instituciones municipales el lugar donde se centralizará la gestión referente a todos los trámites, procedimientos y obtención de autorizaciones para el desarrollo de esta actividad. Especialmente significativa es la simplificación del procedimiento mediante el establecimiento de la declaración responsable, en el cumplimiento de los requisitos que se ha de acompañar a la solicitud, sin perjuicio de las facultades de inspección atribuidas a las Administraciones públicas. En el título 2 se determina de forma detallada el régimen y necesidad de obtención de autorizaciones administrativas para el ejercicio de la actividad, así como los supuestos de modificación, subrogación, transmisión, suspensión y extinción de las mismas. Cuestión no menos trascendente, señorías, es la referida al plazo de otorgamiento de concesiones para la realización de la venta ambulante, ya que este proyecto de ley contempla dos supuestos. Primero, la venta ambulante realizada en mercados con duración periódica, un mínimo de ocho años y un máximo de doce, años prorrogables por otros doce, siempre y cuando lo acuerden ustedes así aquí, señorías, y el resto de modalidades por un plazo de doce años. También, por supuesto, dependiendo de los acuerdos que tengan a través de la presentación de enmiendas en esta Cámara. En este sentido, se han tenido en cuenta circunstancias como la estabilidad en la actividad económica y la posible amortización derivada de inversiones y capitales desembolsados en lo referido al plazo mínimo y las autorizaciones que se encuentran vigentes a la entrada en vigor de la presente ley para determinar el plazo máximo y su posible prórroga, tal y como se recoge en las disposiciones transitorias del presente proyecto de ley. Otra de las novedades importantes es que se recogen nuevas realidades, como es la venta ambulante en suelos privados, que requieren de autorización administrativa previa y la exigencia de cumplir y tramitar aquellos procedimientos administrativos que establezcan los oyentamientos a través de sus ordenanzas. Esta regulación del ejercicio de la venta ambulante en suelo privado responde a razones de interés general basadas en el orden público, sanidad y salubridad pública, defensa de los derechos de los consumidores y usuarios y de la libre competencia. El título tres regula los registros públicos de venta ambulante o no sedentaria, como instrumentos que van a permitir obtener una información que nos sirva para la planificación y ordenación de esta actividad comercial, siendo obligación de los ayuntamientos establecer los correspondientes registros en un plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta ley. Finalmente, en el título cuarto se establece el régimen sancionador bajo el criterio de la proporcionalidad en el que corresponde a los ayuntamientos la inspección, instrucción del procedimiento y sanción de las infracciones sin perjuicio de las competencias de otras Administraciones públicas, como la autonómica, en materia de sanidad, comercio y consumo. En definitiva, señorías, es nuestra responsabilidad afrontar las nuevas realidades que surgen en nuestra sociedad y, en el caso que nos ocupa, en el sector de comercio minorista, mucho más. Las Administraciones públicas tenemos la obligación de impulsar y crear las condiciones que permitan el desarrollo de la actividad económica de los ciudadanos. Y máxime en estos momentos donde la necesidad de creación de puestos de trabajo se tiene que convertir en el principal objeto de cualquier iniciativa política. Y no cabe duda, como me he referido al principio de mi intervención, que la venta ambulante proporciona trabajo a cientos de familias en la región de Murcia y que la apuesta por el mantenimiento y desarrollo de esta actividad no puede pasar desapercibida para ningún responsable político. Sin embargo, esto no es óbice para que cualquier tipo de actividad comercial deba tener una regulación clara, que pueda ser conocida por los destinatarios y que cuente para su desarrollo con las garantías suficientes que permitan la necesaria seguridad jurídica, tanto para los comerciantes ambulantes como para los propios consumidores. Por otra parte, la especial singularidad de esta actividad que se realiza en establecimientos no permanentes y las nuevas modalidades que están surgiendo, como la venta ambulante en suelo privado, no pueden quedar al margen de autorizaciones y condiciones para su ejercicio, tal y como se exigen a otros establecimientos del comercio minorista, pues, en caso contrario, supondría una evidente discriminación que falsearía la competencia. Además de los motivos expuestos, la presentación de este proyecto de ley supondrá una homogeneización normativa en concordancia con la normativa europea y estatal. Y lo más importante es que traslada el papel protagonista a los ayuntamientos, que son la Administración más cercana a los ciudadanos, facilitando así las gestiones y agilizando la tramitación administrativa. Señorías, como ustedes comprenderán, el proyecto de ley que hoy traemos a esta Cámara trata de ser un instrumento que sirva para regular adecuadamente esta actividad y que resuelva las principales demandas e inquietudes del sector. Estamos seguros, señorías, que sus propuestas contribuirán a la mejora de la misma, pues la colaboración de todos irá en beneficio de aquellos a los que servimos, que no son otros que los ciudadanos. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señor presidente. Turno general de intervenciones. En primer lugar, por parte del Grupo Socialista, intervendrá la señora Clavero. Gracias, señor presidente, señoría, señor consejero. Dar la bienvenida, por supuesto, a quienes hoy nos acompañan, que nos han acompañado a lo largo de todo el procedimiento de la ley. Gracias, sobre todo, especialmente a vosotros, porque habéis hecho que esta ley refleje la realidad y se adapte a la realidad social que hoy estamos viviendo. Muchísimas gracias y espero que, a lo largo del proceso, nos sigáis acompañando para llegar a un final feliz, que es el que os interesa a vosotros, el que les interesa a la ciudadanía y por el que realmente estamos trabajando todos los grupos políticos en este momento. Por supuesto, soy vosotros, son ustedes quienes habéis generado la presión necesaria para que los poderes públicos tomen conciencia, tomemos conciencia de la importancia de la venta ambulante en las regiones mediterráneas, pero especialmente en nuestra región, en la región de Murcia, y que se plasme en una correcta regulación que esperamos que acabe siendo este todavía proyecto de ley de venta ambulante o no sedentaria de la región de Murcia. Y es importante, muy importante, tomar conciencia por muchos motivos. No solo por el empleo que genera en sí misma la venta ambulante, que es un nicho especial de empleo, sino también porque dinamiza la economía de los municipios que albergan este tipo de mercadillos semanales, produciendo un efecto muy positivo sobre el comercio de la ciudad o del municipio, en la que periódicamente se instalan. De hecho, según las estadísticas, las ventas incrementan en los comercios locales aproximadamente un 80 % los días de mercado. Y es importante también tomar conciencia porque, ¿por qué no decirlo?, estos mercados o este tipo de venta suponen una fuente de ingresos muy importante e indiscutible para los ayuntamientos que, con una media de 100 puestos, recaudan en torno a 40.000 euros anuales por esta vía. Por lo tanto, también para las Administraciones locales es muy importante esta fuente de financiación. Es un tipo de venta que quizá pasa desapercibida por formar parte de nuestro paisaje visual más tradicional. Estamos muy acostumbrados a ver este tipo de venta, pero que tiene un efecto muy importante sobre la dinamización de la economía, como decía, de los pueblos. Por eso es justo, es muy justo, hoy más que nunca, que reconozcamos su importancia. Y lo digo también por el papel que este sector está jugando en estos momentos tan complicados para la ciudadanía. Todos sabemos que, desde el inicio de la crisis, el número de altas en el régimen especial de trabajadores autónomos ha incrementado notablemente. Para unos esto es algo positivo, para otros, para nosotros, para mí especialmente, al estudiar estas cifras, pues sé que son fruto de la precariedad laboral en otros sectores. Pero, bien, sabemos que el número se ha incrementado en el régimen especial de trabajadores autónomos y que la venta ambulante se ha convertido en el sector refugio para muchos desempleados o profesionales y nuevos autónomos que buscan un complemento para poder llegar a fin de mes. Por tanto, este especial incremento, unido a la mayor diversificación y a los profundos cambios que la sociedad viene experimentando últimamente en muchos niveles, los cambios también en la normativa europea, como explicaba el consejero, así como la dispersión de las normativas locales vigentes en este momento, obligan ya a un esfuerzo legislativo de sistematización y adecuación a las nuevas realidades y de modernización de la regulación existente. Yo destacaría principalmente tres motivaciones que son las que nos traslada el propio sector y que mueven la elaboración de esta normativa. En primer lugar, yo fundamentalmente destacaría la finalidad principal de esta ley, que es la adecuación de la situación socioeconómica actual a la realidad comercial de nuestra región, en la que este tipo de venta supone una actividad comercial muy demandada por el consumidor, siendo un importante canal de distribución comercial y un importante nicho de empleos. Una actividad, además, que con el paso del tiempo ha ido creciendo y diversificándose, como decía. Fíjense, si me permiten hacer una fotografía breve de los censos de los que disponemos, el número total de mercados en esta región no sedentarios es de 153, algo considerable, siendo el número de puestos totales cercanos los 13.000 y el número de ocupados en este sector ronda las 8.000 personas. Creo que es algo destacable y algo por lo que tenemos que seguir apostando. A esta circunstancia, que hacía precisa una nueva regulación, también se une la nueva directiva europea de 12 de diciembre de 2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, que obliga a hacer un cambio radical en los contenidos de la intervención administrativa sobre todos aquellos servicios que se realizan por una contrapartida económica y, en particular, sobre el sector comercial. Por tanto, era una necesidad adaptarnos a la normativa europea, asumiendo ciertas obligaciones legales para eliminar las trabas jurídicas y barreras administrativas injustificadas a la libertad de establecimiento y prestación de servicios, como establecer un interlocutor único, en esa simplificación, los ayuntamientos, para realizar todos los trámites y procedimientos necesarios, tanto para la instalación como para el mantenimiento y permanencia de los puestos. También era necesaria esta nueva normativa por la dispersión de las normativas locales reguladoras, la aparición de nuevas fórmulas de venta no sedentarias, como la realizada en suelo privado, la duración de las autorizaciones tan dispersas según los municipios, la renovación de las mismas, los procedimientos o criterios de baremación para la adjudicación de los puestos, hacían precisa también una nueva ordenación a nivel regional de actividad comercial de venta ambulante no sedentaria que pudiera homogenizar toda esta dispersión normativa. Desde el Grupo Parlamentario Socialista tenemos la convicción de que la función de las Administraciones públicas es fundamental en la labor, sobre todo, de promoción y de prestigio de este tipo de venta. Y juega un papel también muy importante en establecer las reglas, las reglas necesarias, las reglas precisas que generen un escenario propicio y que ofrezcan seguridad jurídica y que fomenten y promocionen la venta ambulante como otro sector importante de la economía regional. Y nuestras enmiendas han ido todo el tiempo dirigidas a esta promoción y a este prestigio de este tipo de venta. Evidentemente, estas propuestas, las propuestas que hacemos desde el Grupo Parlamentario Socialista, suponen, yo no sé si la creación de nuevos servicios, no lo sé, pero sí una mayor financiación, o nuevas obligaciones económicas, cosa que hoy no contempla el estudio económico de la ley, porque no solo tenemos que atender al texto de la norma, al texto del proyecto de ley, sino también a la memoria económica que acompaña a este texto de ley. Y esto no es nada nuevo, compañeros y compañeras, no es nada nuevo, porque la memoria económica de todas las normativas que venimos aprobando en los últimos años en esta Cámara repiten la misma conclusión. Y la conclusión es que la aprobación y aplicación del proyecto de ley no supone la creación de nuevos servicios que requieran financiación, ni genera nuevas obligaciones económicas para la comunidad autónoma de la región de Murcia, distintas a las que ya tienen. Esperemos que a lo largo de la tramitación, que todavía nos queda un corto camino, pero todavía nos queda camino, esperemos que a lo largo de esta tramitación del proyecto de ley y con la ayuda de ustedes, del sector, podamos cambiar estas conclusiones. Por las buenas intenciones son necesarias, pero no son suficientes para el desarrollo posterior de una normativa. Nos quedan pendientes, además, varias cosas, varias cosas con las que nos vamos a comprometer también a luchar a lo largo de este proceso. Yo creo que todos los grupos políticos estaremos en eso, lo vamos a intentar y, si no, seguiremos trabajando para que se materialice dos demandas que parece ser que quedan fuera en principio de este texto. Nos quedan pendientes dos asuntos que uno contempla este proyecto. Establecer mecanismos para afrontar los problemas a los que muchos vendedores se enfrentan en los últimos años con el pago de los impuestos municipales. La morosidad ronda ya al 15%, facilitando de alguna forma que se puede estudiar el mecanismo del pago atrasado establecimiento de alguna medida que encajaría dentro de las ordenanzas municipales que posteriormente se desarrollarán, o bien dentro del artículo destinado al apoyo de sectores en riesgo de exclusión social que contempla esta normativa en su articulado. Y, por otro lado, también nos queda pendiente algo importante para el sector, que es la recomendación que nos hacen desde la Federación de Vendedores de la Región de Murcia de establecer una ordenanza tipo para todos los ayuntamientos de la región que armonice, que homogenice la regulación municipal en venta ambulante en el desarrollo de esta futura ley. Algo importante, porque hay disparidad de tasas, hay disparidad de concesiones de baremos para otorgar puestos. En definitiva, creo que en la región debe haber una normativa común o, por lo menos, unos principios comunes a todos los municipios. No dudéis que desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a hacer un gran esfuerzo para superar estas carencias que hoy existen, porque tenemos una oportunidad y la oportunidad es ahora, la oportunidad es en esta semana conseguir que quede plasmado todo en el texto legal. Y termino reiterando mi agradecimiento, mi agradecimiento en principio a los grupos políticos, al Grupo de Izquierda Unida y al Grupo Parlamentario Popular. Espero seguir la semana que viene pudiendo agradecer los esfuerzos, si llegamos a buen término. Y, por supuesto, agradecer al sector de la venta ambulante de la región de Murcia por todas sus aportaciones, porque son realmente las importantes y son realmente quienes están viviendo y padeciendo esta situación de crisis económica que afecta fundamentalmente al sector. Y hay que reconocer la gran importancia que tiene este tipo de venta ambulante en momentos de crisis económica para los ciudadanos. Pues tienen un valor añadido y es que, bueno, son productos de menor precio y a los que los ciudadanos acaban recurriendo. Así que, por supuesto, muchísimas gracias y espero que podamos seguir colaborando. Y ojalá, en todo el desarrollo de todas las leyes que aprobamos en esta cámara, pues, bueno, haya una colaboración tan directa como está habiendo en este momento. Muchísimas gracias a todos. Y, bueno, espero que podamos llegar a buen término la semana que viene. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. SEÑOR PRESIDENTE. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE. Por izquierda, el señor Pujante tiene la palabra. SEÑOR PUJANTE. Buenos días, señorías. En primer lugar, saludar al señor consejero, así como a parte del equipo que nos acompaña y a los trabajadores y representantes de los vendedores ambulantes. En primer lugar, quisiera hacer una consideración acerca del impulso legislativo que se está desarrollando en la Asamblea Regional, un impulso legislativo que, sin duda alguna, siendo como es positivo, es, esto lo planteo como una reflexión previa, insuficiente. Hay ámbitos sobre los que legislar que todavía siguen pendientes y que tienen una especial trascendencia en materia de vivienda, en materia de trabajadores autónomos, etcétera. Recientemente tuvimos el debate aquí en la Asamblea Regional acerca de la ley de artesanía, que fue, además, aprobada por unanimidad y con la experiencia de la presencia, aportación del sector. En este caso, pues, ocurre algo similar. El sector, pues, ha hecho sus aportaciones, las ha hecho previamente en el anteproyecto de ley de venta ambulante y las ha hecho también recientemente en la comparecencia que en la comisión, pues, tuvieron ellos, pues, tuvieron, en consecuencia, pues, la posibilidad de hacer las aportaciones que consideraron oportunas y que nosotros, sin duda alguna, pues, recogimos como oportunas. Estamos ante un proyecto de ley que, cuyo origen en su desarrollo y en su trabajo, pues, tiene como uno de sus impulsores al anterior consejero. Y también conviene, en este sentido, recordarlo. El señor Vallesta, que también fue, tuvo la paternidad en cuanto al anterior proyecto de artesanía. Pero también es verdad y es cierto, pues, que es el nuevo consejero el que va a culminar dicho proyecto. Hay que poner de manifiesto, en cualquier caso, que es un proyecto de ley que ya existe en otras comunidades autónomas, que esta es de las últimas en las que se va a materializar esta ley de venta ambulante, que ya hace aproximadamente dos años hubo ya una queja al defensor del pueblo por la falta de impulso legislativo sobre la venta ambulante. Habida cuenta que en otras comunidades autónomas sí que se había planteado y que, aunque llega tarde, nunca es tarde si la dicha es buena. Pero también hay que tomar nota de la necesidad de que nuestra comunidad autónoma, en determinados impulsos legislativos, pues, tenga una mayor celeridad y no vaya a remolque en el desarrollo de otras comunidades autónomas. ¿Qué es lo que motiva la necesidad de que se regule la venta ambulante? Aparte de la dispersión normativa en materia de venta ambulante que hay entre las entidades locales, entre los municipios, hay también una motivación fundamental y es la directiva, Volkenstein o directiva de servicios, que pretende uniformizar en el conjunto de la Unión Europea todo lo relativo a la prestación de determinados servicios. Sin tener en cuenta la falta de uniformidad que hay en el conjunto de la Unión Europea, la idiosincrasia propia que tienen distintas zonas de Europa y la dificultad, en definitiva, de aplicación unilateral, uniforme, unidireccional de unas directivas que acaban perjudicando, lo estamos constatando, a distintos sectores económicos de la sociedad, entre ellos el de los vendedores ambulantes. En cierto modo, este impulso legislativo lo que pretende es proteger y preservar unos derechos que se pueden ver afectados seriamente por esta directiva de servicios, en la que aquí se lleva a cabo una uniformización que acaba perjudicando a los pequeños sectores económicos, los menos poderosos, cuando, por contra, pues otro tipo de uniformidades que sí que serían necesarias, aquellas que hacen referencia a la política fiscal, aquellas que hacen referencia al bienestar social, aquellas que hacen referencia a la reducción de diferencias salariales, reducción de las desigualdades, sin embargo, no acaban de impulsarse. Y aquí tenemos los efectos perversos de una directiva a la que Izquierda Unida se opuso con firmeza en las instituciones europeas, a pesar de que otras fuerzas políticas la apoyaron. Y eso, pues, sin duda alguna, pues hay que tenerlo en consideración. La idiosincrasia de los mercados y de los trabajadores de los mercados ambulantes es distinta, tanto en lo que se refiere a autorizaciones familiares, los problemas bancarios, las edades, las familias, no es lo mismo, no es igual en Finlandia, en Alemania, en Francia que en nuestro país. Y hay la necesidad de esta ley que, en cierto modo, acabe protegiendo esa situación. Nosotros vamos a…, tenemos predisposición a apoyar este proyecto de ley. Hay un informe favorable, quizá de los últimos informes que se han hecho por parte del Consejo Económico y Social, del Consejo Jurídico, pues en este caso es de los más favorables, de los más receptivos, el que menos objeciones finalmente pone. El que más receptivo ha sido también a las demandas del propio sector. Se ha consultado a los vendedores ambulantes, tanto antes como ahora. Y, en consecuencia, pues es un proyecto de ley bastante trabajado y que viene a responder bastante a esa petición de los propios trabajadores. Sin embargo, hay algunas cuestiones que nosotros consideramos que sería necesario introducir para mejorar el proyecto de ley. Por un lado, nosotros creemos que la previsión que hay para que los comerciantes, vendedores ambulantes puedan alcanzar sin problema su edad de jubilación y no queden desprotegidos en los últimos años de su vida laboral, pues se ha de plantearse como un requisito que no sea discrecional, sino como un mandato imperativo. Por eso, en una de las enmiendas planteamos que, en lugar del podrá ampliarse, que se ampliará con el fin de garantizar en definitiva que ese problema de desprotección al que pueden verse abocados los trabajadores en la etapa final de su vida, pues en modo alguno se plantee. Hay otra cuestión también fundamental, que también, en cierto modo, hay relación con con el planteamiento que ha hecho la diputada señora Clavero en torno a la necesidad de garantizar una cierta uniformidad por parte de los ayuntamientos en la colaboración que han de llevar a cabo con los trabajadores y con los vendedores ambulantes. En este sentido, nosotros creemos, y por eso lo planteamos en una de las enmiendas, que se debe garantizar o se debe de impulsar la garantía por parte de los ayuntamientos para que estos doten oportunamente a los recintos y emplazamientos de mercados y mercadillos de titularidad municipal de los servicios, sanidad, salubridad pública, medidas de seguridad y accesibilidad para el correcto ejercicio de la actividad en los mismos. Eso, pues, hay zonas en las que efectivamente se da. Yo conozco, por ejemplo, el caso de Lorca, el mercado de los jueves, donde se da, pues, más o menos esas garantías. Sin embargo, en otro mercado, que es el de Purias, en la pedanía de Lorca, los domingos, pues hay bastantes dificultades para alcanzar el aparcamiento y no se cumplen esos requisitos. Por tanto, el impulsar que los ayuntamientos donen oportunamente a todos los recintos de esos servicios, pues es algo fundamental con el fin de evitar, pues, problemas como hay concretamente en el mercadillo, en el mercado de Purias, donde los coches tienen que aparcar en medio de la carretera, en los laterales, no tienen, pues, una zona habilitada al efecto y otras carencias que se plantean. E imagino que en otros mercados de la región de Murcia, pues pueda ocurrir otro tanto de lo mismo. Y una demanda también específica que hacen los vendedores ambulantes y que nosotros hemos recogido es, concretamente, la que hace referencia a la autorización de los doce años, los doce más doce, los ocho más doce, más la ampliación de los doce años. Nosotros entendemos que, dado que hay otras comunidades autónomas que han regulado dicha autorización en quince años, concretamente la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Valencia, Murcia, creemos que también se debe homologar y, en consecuencia, garantizar que en la región de Murcia tenga, pues, unos requisitos y unas garantías en este sentido del sector que sean similares al de otras comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad Autónoma Vecina. Por eso, planteamos una enmienda con el fin de que el quince más quince, pues, naturalmente, se incluya en la propia ley. Y, por último, también planteamos, en este sentido, la necesidad de garantizar el principio de reciprocidad con otras comunidades autónomas en lo que se refiere a los criterios que se plantean en la ubicación de trabajadores de venta ambulante en los mercados, con el fin de que no haya ningún tipo de discriminación, ningún tipo de discriminación de vendedores ambulantes que vengan de otra Comunidad Autónoma a la región de Murcia y viceversa, de nuestra Comunidad Autónoma, que vayan a otra Comunidad Autónoma. En consecuencia, que el principio de reciprocidad se plantee y se garantice en todas las normativas de residencia de los municipios. En definitiva, pues, son enmiendas que lo que pretenden es mejorar la ley y garantizar, pues, una mejor protección de los trabajadores ambulantes. Nuestra predisposición es la de apoyar la ley y creemos que, si finalmente se tienen en cuenta las enmiendas que presenta Izquierda Unida Verde, si las enmiendas que presenta también el grupo parlamentario socialista, creemos que puede salir, pues, una ley, pues, que satisfaga, sin duda alguna, pues, a los trabajadores del sector, de un sector importante y, sobre todo, ahora, especialmente, en la época de crisis que hay. Muchas gracias. SEÑORA DE MÉMIL GÓRICA ADEMÁTICA DEL GRUPO POPLAR. Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Quilín. SEÑORA QUILÍN. SEÑORA QUILÍN. SEÑORA QUILÍN. Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, Bienvenidos, señor consejero. Sabe que siempre es un placer verlo. Lo ha sido y lo sigue siendo. Un saludo muy especial para los que hoy nos honran con su presencia, los representantes de la Federación de Ventas Ambulantes. Agradecerle el que estén aquí esta mañana compartiendo con nosotros una jornada de trabajo que espero que les sea grata, porque estoy casi segura de que esto va a tener un final feliz, como se merece este proyecto de ley. También un saludo a los representantes que acompañan al consejero de los actos cargos de su consejería. Señoras y señores diputados, el Grupo Popular va a apoyar este proyecto de ley de venta ambulante y no sedentaria que estamos en debate esta mañana. Y lo va a hacer porque desea que se convierta en la próxima ley, en la nueva ley que regule jurídicamente al sector de venta ambulante. Estamos convencidos de que este proyecto de ley, cuando sea ley, va a contribuir de forma eficaz al desarrollo del trabajo diario del sector. Igualmente, va a contribuir a tranquilizar, a darles seguridad y perspectiva de sus planes de futuro. Es este sector, señor consejero, un sector, como usted muy bien sabe y saben las señorías, un sector muy importante. Y es muy importante en valores también, en valores humanos, en valores sociales y en valores económicos. En valores humanos porque este colectivo desarrolla un trabajo difícil, complicado. Basta solamente con fijarse en sus horarios. Cuando la mayoría de los ciudadanos estamos en ese sueño profundo de nuestro sueño, de nuestra noche, ellos ya están preparados con sus vehículos, con sus mercancías para trasladarse al punto de venta. Pero este punto de venta todos sabemos que suele estar en un lugar al aire libre, en la mayoría de los casos, con los que disfrutan, por decirlo de alguna manera, pues, del frío en invierno, del viento, de la lluvia y de ese hermosísimo sol y de esos treinta y tantos grados de temperatura que disfrutamos. Todos, en nuestra región de Murciallos, los disfrutan al aire libre durante su trabajo diario del año. Bueno, hay que tenerlo en cuenta, señorías, hay que tenerlo en cuenta, porque es bueno valorar el esfuerzo que hacen muchos sectores de nuestra sociedad en el bien propio, por supuesto, pero también, como veremos, en bien de los demás. Pero no solamente es este trabajo duro del día, sino que ellos no bajan la persiana, sino que cuando termina su trabajo tienen que recoger y volver a su punto. Y tienen que encargarse, antes del merecido descanso, de reponer mercancías, porque al día siguiente hay que vender. Y contentos, si tienen que reponer mucha mercancía, señal de que el día les ha ido bien. Luego, de esas pocas horas que le queda a este sector para su merecidísimo descanso y necesario para su salud física, han tenido el valor, la garantía para nosotros de dedicar el esfuerzo a sacar conclusiones sobre los problemas de su sector, sacar conclusiones como pueden mejorarlo. Sacar conclusiones de qué es lo que pueden aportar para el futuro, para que su sector vaya creciendo. Y han sido capaces de todo eso transmitirlo a la Administración, a nuestra Administración regional. La Administración también hay que reconocerle el valor y el mérito de que ha sido sensible a esa recepción, lo ha escuchado, ha participado, ha cogido sus aportaciones y las aportaciones suyas están en este proyecto de ley que contribuyen a que sea un gran proyecto de ley para el futuro. Entonces, este valor humano hay que reconocerlo al sector, pero también tiene un gran valor social, porque con su actividad diaria ellos nos dan una oferta al consumidor distinta de la que ofrecen otros. Una oferta donde es variada y que tiene una característica muy importante, una relación precio-calidad. Esto es importante siempre y mucho más quizás en una época donde las economías familiares están muy ajustadas y se agradece profundamente el que exista esta oferta para los ciudadanos de nuestra región. También contribuye con su actividad a que el entorno se revitalice, se active, con lo que se beneficia el resto de comercios y, por supuesto, también los ayuntamientos que reciben a través de sus pagos un incremento en sus arcas municipales legítimo y aconsejable. Por tanto, un valor también social, el del sector, señor consejero. ¿Qué sería de muchas personas si le quitaran su mercadillo semanal? Yo creo que subiría el consumo de tila y manzanilla. Realmente sería una manifestación digna de… Bueno, no se va a producir, por supuesto, pero abundante. Es un gran sector para la sociedad. Y, por último, el valor económico, que siempre también es muy importante en todo. Aquí se ha dicho, y yo lo voy a repetir porque me apetece, son 153 los puestos que hay actualmente en nuestra región. Y, además, creciendo. Son más de 13.000 las licencias o autorizaciones de venta que se han concedido y que están actualizadas al día de hoy. Y son más de 8.000 los puestos directos, señorías, puestos directos que genera actualmente la venta ambulante y no sedentaria. Si a eso sumáramos las colaboraciones a donde tienen que abastecerse, el incremento se nos dispararía, por supuesto. Por tanto, valor económico también para este sector. Con todo esto que hemos dicho, pues no cabe nada más que alabar y agradecer el esfuerzo de la consejería por cubrir a este sector y facilitarle una ley que le va a regular jurídicamente y le va a dar un marco de tranquilidad para todos ellos, como es este proyecto de ley que hoy debatimos. Son muchas las cosas que podríamos demarcar de este proyecto. El consejero lo ha explicado fabulosamente, yo sería incapaz de hacerlo mejor. Pero me van a permitir que vuelva a insistir, porque sé que así lo quiere mi grupo, que su voz también aquí se oiga, y que resarte, por ejemplo, los plazos de vigencia de las autorizaciones de las licencias. El sector estaba muy preocupado por esto, señorías, y ahora tiene garantizado, desde que esta ley se ponga en funcionamiento, el que tengan sus licencias con un mínimo de ocho años hasta doce. Pero, además, recoge la ley el que podrán ser ampliables hasta doce años más, con lo que en realidad ellos tienen garantía de que sí, están dentro de la normativa y cumplen con todo lo demás, como va a ser así, tienen garantía de veinticuatro años de autorización. Le da un margen y una seguridad, de ahí que lo dijéramos con anterioridad, a sus proyectos de futuro. No tienen intranquilidad ninguna, no están en el desasosiego que ahora mismo pueden tener, tienen garantizado su actividad. Y otro valor que hay que resaltar de este sector, a pesar de sus dificultades, es un sector que quiere seguir, que quiere que tenga continuidad. Y no es difícil encontrar en cada una de esas unidades, que son unidades familiares los que los tienen y, además, quieren que sigan siendo. Algo también de agradecer. Luego, podríamos resaltar como cosa también que va a influir de forma muy positiva ese registro que la ley va a obligar a hacer a los ayuntamientos, registro de venta ambulante, que va a obligar a hacer a los ayuntamientos y a la comunidad autónoma de la región de Murcia. Un registro donde estarán todos sus datos personales, todos sus datos comerciales, es decir, cuándo se le otorga la licencia, para qué especialidad se le otorga la licencia, los lugares donde puede ejercer esa licencia, los días y una serie de datos importantísimos, señorías, importantísimos, para la Administración, que tendrá los datos de los ayuntamientos incluidos en ese registro y, además, estará comunicada telemáticamente con ellos, pero también para el sector, porque esto da solución a otra de sus grandes preocupaciones. Y es que queda claro quién está cumpliendo la ley y quién está en otro lugar. Es decir, evitamos el intrusismo, señorías, y la competencia desleal, algo que el sector puede perjudicarse, puede padecer, aunque lo haga más o menos en silencio, pero que esta ley le da garantía de que eso no es así. SEÑORA PRESIDENTA. Señora Aquilino, lo ruego concluye. Voy terminando, señor presidente. Podríamos seguir hablando, porque son muchas, podríamos hablar de una novedad que tiene esta ley, como es la regulación muy importante de los mercadillos en suelo privado. Podríamos hablar del régimen sancionador, que no es preocupante, porque, como hemos dicho muchísimas veces, lo que es garantía para los que cumplen la ley de que están protegidos. Y solamente tienen que temer ese régimen sancionador de la ley a aquellos que están fuera de la ley o que no cumplen la normativa, cosa que me parece súper justo. Por tanto, señorías, por todo lo que hemos dicho, por mucho más que podríamos decir, mi grupo hoy apoya y manifiesta que esta es la ley que necesita el sector para seguir creciendo y para seguir creando autoempleo como ellos desean. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTA. Gracias, señora Aquilino. SEÑOR PRESIDENTA. Señorías, cabe un turno de fijación de posiciones si desean utilizarlo. Pues, si no es así, pasamos al siguiente punto del ordenario. SEÑOR PRESIDENTA. Gracias, señora Aquilino.